Miren, ahí vienen nuestros modelos Ellas van a ser nuestros modelos para este tutorial de fotografía Donde vamos a combinar el retrato con el Strovitz Y le vamos a enseñar cómo se manejan algunos modificadores de luz Y Caterina es de Rusia, ella es mexicana Miren, ahí vienen nuestros modelos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!